Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, ya que ahora ya estamos en descanso, por ahora estoy buscando a la girasol, para que le pueda decir si puede ser mi novia jejeje. ¿Fuera chatarra? Oye no me toques ayuda. Callense, ustedes son mis novias, porque yo soy el famoso porvenir del futuro, así que ustedes serán mis novias de por vida. ¿Con qué molestando a las chicas, chatarra de mierda? Miri, er, da. No te atrevas a tocar a las chicas, y si tocas a la hiela guisantes, te irá peor, lárgate de aquí ahora, antes de que te reviente tu boca de chatarra. Ah, ya me las pagarás guisante plasmas, algún día esas chicas serán mi aaaas. Madre mía, ya se está oscureciéndose, lo peor es que Tails no me dio la dirección de mi casa, ahora estaré aquí para ver si Tails me contesta. Hola de nuevo, pues, en esto puedes venir conmigo a la casa de lanzaguisantes, el reservo una habitación para mi, pues si quieres me puedes acompañar, ya que también estará mi amiga girasol. Oh, gracias hiela guisantes, ya que debo esperar a que Tails me llame para que me dé la dirección de mi casa, pero dormir en la casa de mi hermano estaría mejor, vámonos, ya que se hace tarde. Calma amiga, solo debes relajarte, aparte, usa el mismo consejo que me dijo un humano que estaba en la calle principal, solo dile tus sentimientos a él, y dile que lo amas, eso no amas, así, el humano se llama Nocha, o Necho, o Neco, aaaah se llama Nacho. Bueno, hiela guisantes, mi hermano guisante plasmas está en tu cuarto, creo que está hablando con uno de sus amigos, pero bueno, suerte amiga. Vale Tails, si, es difícil de ser una planta, cuando me enviaron por primera vez a la batalla, me habían eliminado muchas veces, pero ya me acostumbraré, pero bueno, ¿qué haces ahora? Vaya, ¿con qué crimen está en nuestro mundo? Ay, sí, qué hermoso, ojalá me acepte, espera, ¿qué estás diciendo? Ahora, pues hay una planta que me gusta. Se llama, hiela guisantes, ella es hermosa, como si fuera cristal, o como un diamante, ojalá sea mi novia en un futuro, bueno, gracias por decir dónde está mi casa, adiós Tails, que tengas un buen día. Guisante plasmas, ¿qué es lo que dijiste? Ay no, ya la cague, para no dañarle sus sentimientos, le diré que sí. Pues, esto, ah, ya, sí, me gustas desde que te vi, y el beso que me diste, me gustó, por eso, fui a defenderlas con mi hermano. Bien, pues no te preocupes, yo, yo, te amo, ya que, verte así, me, gusta, bueno, antes te contaré una cosa. Antes de que te conociera, me gustaba las hielas antes, porque, era el único que era amable con todos, pero al enterarme de que le gustaba la girasol, me rendí, ya que, si intentaba hacer que se separaran, perdería mi amistad con girasol. Por eso, estuve sola por casi dos años, pero cuando llegaste tú, sentía que eras perfecto para mí, ya que te vi en la batalla de la ciudad, por eso, mi amigo y yo, planeamos esto para que te pueda conocerte. Ah sí, también gracias por deshacerte de ese cactus, sí, lo que dijo es verdad, es famoso por venir del futuro, pero ese no es amable con todos, por eso intento que fuéramos sus novias, o sea yo y la girasol, pero, gracias por defendernos. No hay de que, porque nadie se mete con la planta más bonita del jardín, por eso dije a ese cactus que no se meta contigo, porque, yo, te, amo. Ay, gracias. Ah, y el aguisantes que haces. Bueno, es que como eres tan lindo, pues decidí en vez de darte un beso, decidí hacer esto mejor, jijiiji. Oh, esta es tu casa, se ve genial, bueno, nos vemos plasmas, es un gusto en conocerte. Igual, es un gusto en conocerte, nos vemos y el aguisantes, cuídate. Ay, espera, quizás puede estar un rato más con él, sí, entraré, y ojalá me acepte ser su novia, pero bueno, entraré. Hola, ¿cómo están? Bueno, los saludos ahora serán todos los comentarios, así que, comenten, y serán saludados, que tengan un buen día a todos.